¿Qué es el impacto de las tecnologías que ya se están usando en el campo? ¿Qué es el impacto de las tecnologías que ya se están usando en el campo? ¿Qué es el impacto de las tecnologías que ya se están usando en el campo? Entonces al tener una parcela diversificada no solamente estamos sacando café y pimienta, estamos sacando muchos productos alternos como naranja, limón, plátanos, son 150 plantas diferentes donde tenemos ornamentales, maderables, comestibles, incluso plantas curativas. En nuestro país ha habido una desaparición de la producción, han desaparecido el 21% de los establecimientos rurales en 10 años. O sea, el último censo, las cifras del último censo del 2011 nos indican que desde el 2000 al 2011 desaparecieron el 21% de los establecimientos. Ahora, de esos establecimientos los que más desaparecieron son los establecimientos de menos de 20 hectáreas y los establecimientos de menos de 100 hectáreas. O sea, la desaparición se vio sobre todo en los establecimientos más pequeños. Entonces ya el hecho de que la gente pueda permanecer en el campo para nosotros es un indicador de que de alguna manera por lo menos esos sistemas permiten a la gente vivir en el campo. Y uno de los componentes importantes en esos sistemas, por supuesto, es la producción por un lado para el mercado local y nacional, pero por otro lado también la producción para el autoconsumo y para el sustento de la familia. Entonces son sistemas que integran dentro del sistema de producción distintos subsistemas, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, hay diversidad de subsistemas interactuando dentro de una misma unidad, dentro de un mismo sistema de producción familiar.